¿Qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí. En esta ocasión un vídeo que ni yo mismo me esperaba. Los Apple Vision Pro que, ustedes recordarán, si me siguen en Instagram, que yo puse un comentario de que necesitaba un amigo rico que si compraba los Apple Vision me lo prestara para entonces yo grabar un vídeo. Bueno, apareció la gente de .Mac que me lo trajeron a la casa directamente, el señor Víctor Prieto, que además lo tengo grabando por aquí. O sea que el tipo me ha puesto a valerlos. Apple Vision Pro me lo trajo aquí y me está ayudando a grabar. Lo tenemos por aquí, obviamente están destapados ya porque, ¿quién le dice a Víctor o a quien sea que no lo destape antes de traérmelo? Pero vamos a ver rápidamente, vamos a decirlo, supone cómo va. En este caso un plato de segunda mano bastante acelerado. Ah, pero, hey, tú sabes, reempacar, te vamos a contratar en Apple para la gente de los Refurbish. Y, miren señores, yo no sé si olerlo, no sé si toparlo, señores, es verdad lo que dicen en los vídeos, que ustedes seguro están hartos de ver y es que esos materiales se sienten increíbles. Vamos a, bueno, miren cómo viene esto, esto viene hasta con su moldecito, esta caja se puede usar para guardar, esta basecita. Increíble. Antes de seguir con él, vamos a ver qué más viene por aquí, bueno, documentación. Ahí está el otro strap, porque ustedes saben que viene uno que es el sencillo, el que sale en toda la publicidad, y otro que se pone por encima de la cabeza, aquel que todo el mundo parece recomendar para fines de uso de larga duración, porque no cae el peso sobre la cara, sino que lo distribuye con la cabeza. Tenemos por aquí la batería, USB tipo C de un lado, fijo del otro, y el cargador. No, 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 mentira, no es USB C, verdad, que eso es el TAC. Hablando de disparate, yo gracias a Dios que tengo un experto aquí, y no tengo que editarlo. Por aquí, de igual manera, vamos a ver qué hay por aquí, no nos los tocaron muy rápido. Ah, el pañito para limpiarlo, la microfibra. Y, por último, déjame ver qué hay por aquí. Ah, la gomita esta que se pone en la cara, que déjame ver, es uno más, son dos exactos, de uno que está puesto aquí, déjeme sacarlo, que estoy nervioso, señores. Yo estoy intentando de que hacer el video, tranquilamente, calmado, pero yo tengo que volver a ponerme esto, es huyendo, es huyendo que tengo que volver a ponérmelo. Lastimosamente, bueno, Víctor me va a cobrar ese adaptador, ¿dónde está? Lastimosamente, yo utilizo lentes, y ustedes saben que esto está hecho para ser usado sin los lentes, sino que tú puedes comprarle la prescripción y se colocan directamente los lentes en el dispositivo. Vamos a quitarle este protector. ¿Usted tiene lentes de contacto? No. ¿Y tú cómo tú ves? Con los lentes. Sí, ve. Entonces, va a suceder, Hipólito Delgado se va a poner por primera vez los Apple Vision. No están conectados todavía, obviamente, solamente me los quiero poner para decir, ok, ya veo, yo me los puse. Y son pesaditos realmente, pero en persona lo siento como más pequeño de lo que yo lo pensaba que eran, pero sí, se siente pesado. Ustedes saben que los materiales de construcción son básicamente, creo que de aluminio, ¿verdad? Corríganme, pero es un metal. Y cristal, o sea que lo voy a probar con esta banda para no tener que usar la otra y desarmar y todo lo demás. Pero, llegó el momento, señores. ¿Ustedes saben cuál es ese momento? Llegó el momento de la verdad. ¿Ustedes saben cuál es el momento de la verdad? Conectarlo. Básicamente, esto no tiene un botón de encendido. Mira, yo no he leído el manual. He visto tantos videos que yo sé de cómo usarlo. Esto no tiene un botón de encendido, sino que automáticamente conectamos la batería en este espacio y aquí tiene un indicador. Ya, ya. De blanco a negro. Que no quería dañarlo. Estaba obvio, pero no es mío esto. Y ya automáticamente que ha encendido, me lo voy a poner y... Perdieron a Hipólito Delgado. En breve. Press and hold to align. Ok. Ok, lo alineó. Se movió. Un cotejo de que está todo bien. O sea, que está alineando como con los ojos. Está el lobo de Apple. ¡Ey! Ya, güey. Está el lobo de Apple. Te veo a ti. ¿Quieres qué? No tiene un güey de televisión que tuvo. ¡Hello! Y el sonido como de Apple normal, el de la Mac. Ya salió aquí. Mírenlo ahí. Tipo... Como los Airpods. Básicamente me están dando un tutorial de cómo funciona. Ya esto lo puedo dejar. Básicamente es seteando todo. Ahora, eso fue el setup de los ojos. Dice completándose. Claro, lo de personas. Vamos a hacer a personas. Ok, me mostró un video de cómo hacerlo. Pero él me va diciendo paso a paso para creer mi persona. Vamos a darle a Begin. Y entonces me lo quito. Me lo pongo al frente. Bien. 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 turn your head to the right now slowly turn your head to the left now tilt your head up then tilt your head down next let's capture your facial expressions smile with your mouth closed then make a big smile with your teeth showing now raise your eyebrows close your eyes for a moment capture complete uff vamos a ver ahora mira como te hizo como? a mi me hizo medio viejo, ten cuidado vamos a ver, creating personas, vamos a ver que resultado me da este aparatito wow lo preciso que esto señores, yo puedo ir mirando rápido con los ojos y dándole a la mano y ta 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 y no indique que voltea la cara, osea para mirar literalmente con los ojos tu muevelo, tu selecciona, tu por acá te fijo y teclea yo teclee super rapido en ese teclado nada mas con mover los ojos, no hay ni que mover la cabeza ni nada vamos vamos quiero usar esto, quiero usar esto apple id password, ay mi madre yo me acuerdo de esa vaina yo tengo eso en iCloud a ver école cuaja estamos ready ok estamos aquí vamos al digital crown digital crown para entonces irnos a la página de inicio ustedes ven que están las aplicaciones como quien dice básica TV, music, etc. y aquí están las apps compatibles porque ustedes saben que están las apps nativas para el vision pro y están las que son compatibles de ipad que se pueden usar aqui vamos a ver cuáles son los que son compatibles para el visual pro y están las que son compatibles de ipad que se pueden usar aquí están, yo no he instalado nada, esto es tal cual como viene, ahí están por ejemplo libros, calendario, home, todo lo demás, pero vamos a irnos estoy en música, esta es mi librería, vamos a darle por ejemplo a Hipólito Delgado Station se oye muy bien realmente señores, y la bocina está aquí afuera, o sea afuera de mi oído obviamente tengo mi interfaz de Apple Music aquí directamente, Víctor, ¿tú oyes lo que estoy oyendo o no? yo escucho algo, pero lo escuchan en el estudio y está en un volumen suficientemente alto, déjame ver a donde sube, vamos a darle pausa y no hay que tener la mano aquí arriba, yo lo estoy haciendo para fines del video yo puedo tener mi mano aquí abajo para seleccionar, vamos a irnos de nuevo al inicio vamos a entrar por ejemplo a Safari y vamos a irnos a YouTube no estoy logueado, pero vamos a ver cualquier cosa de aquí ¿dónde está el scroll? señores yo sé que parezca un campesino, pero es que estaba pensando que iba a ser algo difícil y realmente yo miré cualquier lugar de la pantalla, pinché y mueve ¿en dónde es que se agarra? por abajo, por abajo, ok, por aquí vamos a ponerlo por aquí vamos a ampliar un chismar wow eh, perdón entonces, por ejemplo, cuando yo la muevo, miren que se pone como medio transparente yo puedo ver a Víctor ahí, pero si tiro a la ventana, él se tapa y puedo echarla más para adelante la tengo prácticamente aquí, la puedo topar y creo que tú le puedes dar, me veo ahí sí mira oh, oh, oh qué chulería, pero echa para atrás que te da demasiado cerca, vamos a echarse para atrás vamos a ponerlo ahí y se puede poner, bueno, de cualquier tamaño esto eh, una de las cosas más interesantes es lo de conectar la Mac vamos a darle a conectar conectar jajaja, esto es una de las cosas que más yo quería probar se puso negro mi pantalla oh ya siente feliz totalmente oh, oh, oh tengo una pantalla como de 100 pulgadas, señores, ahora mismo, espérate wow y lo bien que se ve wow eh, Víctor Abarca, ya tengo también esto no es mío, pero lo tengo vamos a ver un poco del vídeo de Víctor Abarca, a ver mucho mejor que el audio el audio está sonando por la Mac, ¿es verdad? porque también puede ser dar las aplicaciones pero, wow, wow, wow déjame ver ahora, una de las principales cosas que yo quería hacer era usar Final Cut Pro, bueno no, espérate que está conectado el disco duro vamos a abrir Photoshop en mi grandiosa pantalla de mil pulgadas tengo Photoshop abierto ahí déjame ver esa imagen que ustedes describieron mi canal de YouTube, la vieron donde la hice digo cuando la publiqué ahí está el archivo original y eso, que yo estoy en contra de una luz ahí grandísima ñaña no, no, no ya, vamos a desconectarnos de aquí pero bueno, voy a dejar mi Mac ahí abierta y tengo aquí Safari de Apple Vision abierto déjame irme al Home y miren que tengo, hay message bueno, hay algo de la configuración que tengo que terminar y vamos a ir a la tienda de aplicaciones a ver qué más hay no la available, available in your country hey, hey tiene que tener un un Apple ID de Estados Unidos bueno, pues ya ustedes saben señores si ustedes compran uno fuera y lo traen para acá eso es lo que les va a aparecer yo tengo una igual, casi todo el que tiene dispositivo de Apple tiene una cuenta de Estados Unidos aparte solo de menos vamos a ver de las aplicaciones compatibles tenemos aquí Apple Podcast vamos a abrirlo para ver qué tal y exactamente básicamente una versión como de la iPad bueno, la misma Mac se parece pero se parece más a la de iPad realmente y ahí tengo mis shows oh, no se ha sincronizado con mi cuenta de iCloud entonces lo que sí es señores que esto funciona sumamente cómodo yo me atrevería realmente a acostumbrarme yo creo yo pudiera tranquilamente acostumbrarme a este setup tengo alguna qué sé yo 20 minutos media hora con ello puesto no tengo el el que el strap que agarra arriba y hasta ahora no me siento cansado ni me siento incómodo si hay algo que habían dicho como que de los ángulos de visión yo puedo ver obviamente no es ilimitado ah, pero déjame ver qué tal es la inmersión total déjame ver aquí yo no veo a nadie yo estoy... ¿qué es esto? ¿un desierto? que dice Mite que lo llama que lo llama wow ah, Mite es por FaceTime o algo así ah, sí, yo puse los lentes loco, pero se ve nítido a nítido déjame ver si le pongo más grande y por eso se puso cabello malo ¿eh? se puso un cabello fuerte ay, yo no tengo que ver con eso yo no tengo que ver con eso aquí yo tengo a Víctor tengo mi Mac por aquí estoy perdido en un desierto y así me ve Víctor déjame ver a poner mi mano para que él me vea se ve muy bien realmente claro, es un avatar claro desaparece te recuerda cuando salió la primera película de Final Fantasy ajá la que era digital sí con mil bajitas, ¿no? ajá tu pareces bueno, ya tú sabes señores, más o menos esto es la experiencia yo quisiera probar un par de cosas más pero cuando a uno le llega el momento uno ni se acuerda yo no me acuerdo qué más yo quería probar pero básicamente mi función favorita probablemente sea el de la Mac poder usar la Mac en una pantalla súper grande y súper privada pensando por ejemplo cuando uno está en un avión o que tiene a alguien cerca eso es una excelente opción y la imagen en FaceTime se ve durísima o sea, yo te veo a ti nítida y te puedo poner hay un límite por lo visto de tamaño ah, no, mentira sí él deja ponerlo el máximo de ese tamaño pero déjame ver que es tan chiquito puede ponerlo pero nada déjame yo ¿dónde es que se cierra? déjame cerrar esta ventana pero te voy a decir que esta ventana me está interfiriendo ah ya es que tengo que darte a ti y entonces ahí está la llamada para cerrar bye básicamente eso fue mi primera impresión rápida con los Apple Vision Pro yo estoy loco porque Víctor se ponga malo y se quede ahí y yo no voy a avisar a su familia que él se puso malo lo dejo aquí tres días guardado para yo quedarme usando esto pero tengo que devolverlo agradezco muchísimo a el equipo de Víctor Prieto y Punto Mac que vinieron a mi casa a traérmelos para que yo los probara eso se agradece bastante así que nada señores espero que les haya gustado este video si fue así indíquenmelo con un like si tienen alguna pregunta o comentario en la caja de los comentarios y suscríbanse porque Víctor me prometió aquí delante de todo el mundo que él me lo va a volver a traer un dialeto como por lo que sea por un día para yo probarlo bien 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 así que nada hablamos que quiero probar otro chip más antes de que Víctor se los lleve bye